Cachaca Pura cachaca Chiquita, bonita De Norte Rey yo me encontré A una potranquita fina Con una estampa si viera usted Ay que cosa tan divina Bailar calador me gusta más Que camina de ladito Como me gusta en ese pared Todo mi corazoncito Y ahora que tienes otro salvaje Que le enseña que hubiese el amor Y aunque no somos del mismo pelaje La carrera del amor nos unió Ay mi potranquita Como te quiero Déjame besarte Porque me muero Ay mi potranquita Como te quiero Y para montarte Seré primero Tengo un problema medio crítico Griteza Nostalgia y desamor Voy con mi doctora favorita Que me dé algo a ver si se me quita Me mira Me estudia Y esta medicina recetó Usted necesita Besos Motivan su corazón Vaya con la dueña de su vida Diga que lo mato yo Pacífica y chiquita consentida Aquí estoy Bésame 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 Pero que sea despacito Quiero sentir de tus labios mi piel Lo calientito Bésame 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 Los dos vamos a jurarnos Nunca vamos a alejarnos El uno del otro Y ahí nos va Una tragedia más Cantando con mi chamaca Canta que canta Baila que baila Presumiendo de mi estilo Hoy les platico Lo que pasó Le dije a mi noviecita Párate un rato Y pon atención Por si no le has dado cuenta En una vuelta Se rompió mi pantalón Ella me dijo sonriendo No te aguites Le grito Mira que esa rojidita Está de chiquitita No se te nota No se te nota No se te nota No se te nota Y ahora Nota Cuando uno hace una cosa Es otra Bailando el domingo Me dejó una chica Con el corazón Acelerado Por seguir su risa Me quedé En el fondo De sus negros ojos Atrapado No le dije Acerca De más Que ella me dijo No, no, no Que perdemos El compás Y Además tengo novio Me gustan las flores Amo las canciones Además de romántico Y guapo Toco la guitarra Toco la guitarra Monto en el rodeo Con ese llante Campeonato Mi chica difícil Que puedo ser yo Si solo me dices Que no voy a irme Te quedo pensando Mi dulce mamá Que tiene tu novio Que no te callo Una pregunta para ti Ahora que ya no estás aquí Si te has puesto a pensar ¿Quién te va a cobijar? Cuando tengas frío en el alma Cuando te hagan llorar ¿Quién te va a consolar? Buscarás mis manos Que te acariciabas Buscarás mis labios Que tanto besabas Echarás de menos También mi mirada Y vas a volver a mí Más enamorada Vas a regresar a mí Porque sabes que te quiero Siempre estás pensando en mí Y olvidarte yo no puedo Muchachita ven a mí Yo también me estoy muriendo Nadie puede consolar El dolor que estoy sintiendo ¡Oh, vale! Ayer me dijeron que de vez en cuando preguntas por mí Y me dijeron que cuando lo haces lloras por mí Si lo hubieras hecho antes de partir Si lo hubieras hecho antes de sufrir Hoy tuvieras tanto, tanto, tanto amor Y solo te queda el hablar de mí Cachaca ¿Cómo lograr que te fijes en mí? ¿Cómo lograr tu sencilla pasión? Pero te hicieron de roca y no puedes con el corazón Te llevo dentro de mi corazón Como una extraña y sencilla pasión Pero te hicieron de roca y no puedes Mujer consentida a escuchar mi canto Esta canción Esto que voy a ofrecerte mi amor No existe en la vida real Solo en la mente de un loco de amor De un loco sentimental Que por tener tu cariño Se siente hasta super mal Que por tener tu cariño Se siente hasta super mal Yo sería capaz, mi amor De lanzarme en los labios Solo dime que me quieres mucho Para que me sirva de consuelo Yo sería capaz, mi amor De cruzarme nadando los mares Desde América, Europa, si quieres Con tan solo poquito que me amas Lucharé con tormentas y todo Y burones también huracanes Todo por ti, sí, sí 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 Yo estoy loco Estoy enamorado de ti Yo sería capaz, mi amor De cruzarme nadando en los mares Desde América, Europa, si quieres Con tan solo poquito que me ames Yo sería capaz, mi amor De luchar con leopardos y leones De pelear con Malta y son si quieres Solo quiero que no me abandones Y comprendas que mucho te quiero Y todas mis locuras perdones Todo por ti, sí, sí, sí Todo por ti, 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 sí, sí